Quiero hacer mi intervención dirigida a la propuesta del consejero González respecto de la vicepresidencia del cuerpo, pero aprovechando las referencias que acaba de hacer el doctor Lugones, también quiero señalar alguna cuestión muy brevemente. El consejero Lugones hablaba de la falta de representación del estamento de los jueces en la comisión, particularmente de acusación, y me parece que está bien el abordaje que pretende hacer el consejero en el sentido de que es necesario evaluar cuál es el nivel de representación de cada uno de los sectores o de los representantes de los estamentos, porque si el doctor Lugones habla de falta de representación de los jueces en las comisiones o particularmente en acusación, yo podría decir que efectivamente el doctor Lugones y el resto de los jueces que fueron elegidos son consejeros por el voto de 700 jueces. Un poco más, un poco menos. ¿Qué queda para este bloque de seis, que es el más grande de este cuerpo? No hay ningún otro bloque consolidado formalmente, seguramente porque somos oficialismo, pero no hay ninguno que tenga ni siquiera la mitad de estos representantes. Y sin embargo, no le van a dar a este bloque, a este cuerpo, o no pretende darle el nivel de representación que tenemos. Nosotros somos dos diputados, deberíamos ser dos senadores que representamos a todo el pueblo argentino, a los 47 millones de habitantes, más allá de lo que nos votaron y no votaron. Y en esto integro a los senadores y a los diputados de la oposición. Y me parece que entonces la política tiene que tener un nivel de representación en las autoridades acorde a esa legitimidad. Y la verdad que no lo veo. No veo que en la definición del diputado González respecto de que tiene que ser la doctora Díaz Cordero la vicepresidenta, no está este concepto presente. Lo lamento, lamento que sea la política, y en esto reconozco claramente al diputado González como parte de la dirigencia virtuosa que tiene el país, más allá de que está en la vereda contraria. Pero lamento que sea González y eventualmente la política a la que esté planteando este retroceso. Porque es un retroceso que los dos cargos más importantes del Consejo de la Magistratura correspondan a un estamento. Y no lo digo yo, lo dijo usted, presidente, en el fallo de diciembre del 2021, cuando habló del equilibrio, cuando dijo que en función del equilibrio habría que declarar la inconstitucionalidad de la 26080. Y habló, o hablaron, los jueces de la Corte, de que el equilibrio, es un fallo largo, tal como lo ha entendido esta Corte, consiste entonces en la imposibilidad de que alguno de los cuatro estamentos pueda llevar adelante acciones hegemónicas. Y más adelante dice, en relación con la supuesta hegemonía del poder político en el Consejo de XIII, que el sector político puede tomar por sí mismo definiciones de significativa trascendencia en numerosos aspectos del funcionamiento del Consejo. Efectivamente es lo que puede hacer el estamento de los jueces si ponemos en cabeza de la doctora Díaz Cordero la vicepresidencia del cuerpo. Los jueces, más allá de que se pueda considerar que el presidente no integre el estamento de los jueces, me parece que eso es, creo que es una, me parece una cuestión bastante insensata de interpretar. Entonces, el estamento jueces tiene esta hegemonía que la propia Corte cuestionó en su momento cuando dijo que el fallo, que la 26080 es inconstitucional. Por eso, me parece, presidente, estimados colegas, que no se puede admitir los dos jueces a cargo de la presidencia y vicepresidencia del cuerpo, porque efectivamente, como dice el fallo de la Corte, tienen en sus manos un montón de decisiones que son absolutamente trascendentales en cuanto a la dirección del cuerpo y a la conducción. No hace falta que vaya a la norma para decir cuáles son las atribuciones, porque dicho sea de paso, también la norma habría que hacer alguna mención especial respecto del nivel de caos normativo que tiene el Consejo. Entonces, presidente, no voy a acompañar el planteo del diputado, del consejero González, y sí voy a proponer como vicepresidente del cuerpo a Héctor Recalde. Me parece que no solo cumple con algunos requisitos objetivos que tienen que ver con, efectivamente, el nivel de representación de nuestro bloque, sino también por una trayectoria personal absolutamente intachable en defensa de la democracia, de los derechos humanos. Ha sido consejero, ha sido presidente, aunque sea por poco tiempo. Inclusive, el reglamento o la normativa del Consejo de la Magistratura establece que, frente a una vacante del presidente, tiene que ser la persona de mayor edad la que asuma. Y, digamos que no lo planteo como una cuestión, por supuesto, definitoria, pero me parece que hay una serie de elementos que indican que el cuerpo funcionaría mejor si tuviéramos una conducción equilibrada. Es decir, presidente y vicepresidente que no integren el mismo estamento. A lo que se suma que el doctor, el consejero Recalde, ha sido elegido por el voto directo de los abogados, que son muchos más que los 700 jueces que votaron en la elección del estamento pertinente. Estamos hablando de una elección de aproximadamente 30.000 abogados, 36.000, que tampoco tiene relación con el nivel de representación de la política, pero que me parece que también tiene su legitimidad. Así que, presidente, esa es mi propuesta y la dejo en consideración.